Me cambiaste la vida, desde que llegaste... ...por mi otro lado. Total. Lo que sobra en esta casa son cuartos. Oye, entiéndeme, es que... ...es que es muy importante para mí llegar virgen al matrimonio. Y pues ya falta muy poquito para casarnos. Sí me entiendes, ¿verdad? No sé. Rocío, sí, nos vamos a casar en unos días. Que más dé hacerlo ahora o después. Prontos seremos esposas y estaremos juntos por siempre. Te necesito, Rocío. Te necesito, Rocío. No, Daniel, es que... ...así no. Está bien, sí. Por siempre, perdóname. No, discúlpame tú. Ya sé que pronto nos vamos a casar. Todavía... ...te quiero y te admiro más. ¿Sabes qué? Sin ti mi vida no tendría razón de ser. Buenas noches. Dios mío, dame fuerzas para no caer en la tentación Es que lo amo tanto que me es difícil rechazarlo Ayúdame, ayúdame a seguir siendo fiel a mis principios, por favor Yo creo que con eso ya es suficiente No, quiero cortar un poquito más Yo no quiero que te vayas a cansar No me he cansado ¿Quieres ver? No, no, no me vayas a tocar, estás sudado Bueno, hombre ¿Cómo quiero, Daniel? Yo también quiero mucho a Diego Anoche, Diego y yo lo hicimos ¿Zuila? Sí, amiga Diego es un gran amante Es tan tierno y tan apasionada a la vez Es una experiencia maravillosa Estoy muy, muy feliz Qué bueno, Zuela Qué bueno que están tan enamorados Te lo mereces Y que Daniel y tú ya No No, no Anoche estuvimos a punto Pero es que Prefiero esperar a mi noche de bodas Bueno, pues Si Daniel y tú se aman de verdad No tiene nada de malo que demuestren su amor Sí, ya sé Pero prefiero así Creo que ahora sí tenemos suficiente leña Oye, Lucío ¿Y a poco no te gustaría que Daniel y tú... Zuela ¿Qué, hablando de mí? ¿No? ¿A mí? ¿Estás hablando de mí? Bueno Yo voy con Diego para ver cuántas escenas he memorizado, ¿eh? Nos vemos ¿Curió? Hola Me encanta este árbol Ven Vamos a grabar Un corazón con nuestros nombres Así cuando vengamos otra vez Con nuestros 16 hijitos Se los enseñamos, ¿no? Rocío y Fernando Se amarán por siempre No, Daniel ¿Por qué te pones así, Rocío? ¿Qué te pasa? Dímelo No escribas nada No escribas nada, por favor ¿Qué? ¿Qué tiene de malo que escribamos nuestros nombres aquí? Dímelo Yo creo que entre nosotros no debe haber secretos Es que me trae malos recuerdos El novio creyó que yo me iba a casar Perdóname No, no tengo nada que perdonarte Ahora estamos los dos juntos Y eso es lo único que importa Tengo amor Tengo amor, Rosy Yo también Atrévete a negarlo Por lo menos sé sincera Y dime la verdad Habla, si no quieres que te... ¡Eh, Diego! ¿Qué te pasa? ¿Qué te vas a descontar a su velita? ¡No! ¡Ay, muy buena actuación! Tenías una cara que me dio miedo Les dije que tienes un actorazo ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué les parece si en la noche hacemos una fogata? Y de paso, Diego nos acuerda No, no, no Oye Mira, hace rato me salió muy bien Porque no me di cuenta que ellos nos estaban viendo Mejor que se queden con una buena impresión, ¿no crees? Nosotros vamos a la cocina a preparar la comida Amigo Pégale, güey ¡Oye! Mi respeto, Daniel Oye, ¿y desde cuándo tocas así el sax? Bueno, pues hace mucho Al principio lo hacía bastante mal Tan mal, les juro Daba miedo ¡Ay, no! Pero bueno, tanto estudiar y estudiar y estudiar aprendí Bueno, pues esa es la palabra mágica Todo artista debe de estudiar para ser mejor Y Como yo tengo que estudiar Tengo que ir a repasar millón Me disculparán ¡Ay, no, no! Yo te acompaño, ¿eh? Bueno ¡Uy, uy, uy! ¡No se ven a mis colares! ¡Ay, no!